El tema de André Pierre Guignac sigue y seguirá dando de qué hablar, pero en lugar de hacer una lista con los mejores extranjeros que han desfilado últimamente por la Liga MX, decidí armar un top 5 de buenos jugadores que podrían ser fichados por clubes mexicanos y tener un similar impacto al del francés. Por ejemplo, Pachuca ya lo intentó con el japonés Keizuke Honda y ahora los rayados hacen lo propio con el holandés Vincent Janssen. Pero antes de repasar los nombres que les traigo, entendamos que lo de Guignac fue la mezcla de muchísimos factores. Primero, hay que recordar que llegó como agente libre, es decir, que Tigres no pagó absolutamente nada por su traspaso. Además, fue un fichaje muy bizarro porque con 29 años André Pierre venía de ofrecer un temporadón en el Olympique Marsella de Marcelo Bielsa que terminó en cuarto lugar de la liga francesa. Y por si fuera poco, Guignac fue subcampeón de goleo con 21 anotaciones, solo por debajo de Alexander Lacassette, actual delantero del Arsenal, que en ese momento figuraba en el Olympique Lyon. Por último, hay que resaltar, como bien me lo comentó un buen amigo y aficionado recalcitrante de Tigres como Edu Torres, que el representante de Guignac también estuvo muy involucrado en las negociaciones. Bueno, aquí les traigo 5 cracks que desde mi punto de vista podrían llegar con un precio razonable o como agentes libres a nuestra gloriosa Liga MX. Arrancamos. El primero que les traigo es Lázar Markovic. De 25 años, en su momento una perla del fútbol europeo con el Benfica, luego fue al Liverpool, ha pasado desapercibido y actualmente no tiene equipo. En una liga en donde condicionan tanto a los futbolistas que parten desde la banda, los extremos como Lampavol, Avilés, Javier Aquino, Ener Valencia, que muchas veces juega recargado, Luis Quiñones, Renato Ibarra, Ibargüen y compañía. La lista es interminable. Creo que Lázar Markovic con 25 años y como agente libre podría ser una buena opción para algún club del fútbol mexicano. El segundo que les traigo es Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, un jugador que aparte me gusta muchísimo. 32 años, viene de una espectacular temporada en el Red. Marcó 7 goles la pasada temporada en Ligue 1, en la liga francesa. Y actualmente no tiene equipo. 32 años y tiene un criterio tremendo. Tiene buen último pase, tiene regates, es bueno conduciendo. Yo creo que Ben Arfa con 32 años, si viene a la Liga MX, podría tener por lo menos 3, 4 años rindiendo a muy buen nivel. El tema es el salario, porque dicen que cobra mucho. Pero yo creo que un equipo de jerarquía, como Pachuca, como León, jerarquía sobre todo a nivel económico, América por supuesto, o los dos gigantes de Monterrey, podrían pagar lo que necesita este media punta francés. Y hablando de franceses, hay un delantero muy interesante. El tema con Olivier Giroud es que termina contrato en 2020 con el Chelsea. Es decir, podría llegar prácticamente gratis. Y ya tiene cierta edad. Cumplirá 33 años. Creo que es un delantero que podría dominar completamente la Liga MX. Muy válido en el juego directo. Campeón en la Liga francés en 2012, en aquel grandísimo Montpellier. Y yo creo que con 33 años, Olivier Giroud podría venirle muy bien al fútbol mexicano. El tema, pues claramente es que actualmente en el Chelsea cobra muchísimo. Pero, pues sin duda habría que sacar la cartera y varios equipos creo que podrían tener en la baraja de opciones al atacante francés. Campeón del mundo, por cierto, en Rusia 2018. Y también otro francés que actualmente no tiene equipo. John Cavalle se fue a la Liga de Emiratos Árabes Unidos después de un paso por el Crystal Palace. Antes había estado en el Newcastle. También llegó cedido en algún momento al París Saint-Germain y fue campeón de la Liga francesa en 2011 en aquel equipazo que tenía a Hazard, a Gervinho, a Musa Sou, a Mabuba. Actualmente tiene 33 años y es un centrocampista que podría llegar y ser el mejor medio centro o el mejor interior de posesión de la Liga MX. Y nos quedamos con un atacante muy interesante. Si hablábamos de Olivier Giroud, actualmente Fernando Llorente con 34 años no tiene equipo. Fue campeón de la Eurocopa en 2012. Es un estupendo rematador, sobre todo para descargar el juego directo, para pelotazos muy largos. Sabemos que esta fórmula le viene muy bien al fútbol mexicano. Hemos visto a Bocelli, a Rogelio Funes Mori, a Caraglio, a Julio César Furch. Entonces Fernando Llorente, que además viene de una buena temporada con el Tottenham, en donde al final terminó como subcampeón de la UEFA Champions League, creo que podría todavía rendir un par de años sin ningún problema en la Liga MX. Bueno, estos son los cinco nombres que yo les traigo. Lázar Markovic, Jaten Ben Arfa, Joan Caballi, Olivier Giroud, Fernando Llorente. Y algunos me escribían y me comentaban, oye, Edinson Cavani podría ser una opción. Bueno, termina contrato en 2020 y ya tendría en ese momento 33 años. Pero actualmente lo que gana en el Paris Saint-Germain lo hace muy, muy, muy difícil para un equipo de la Liga MX. Lo mismo con el tema de Arturo Vidal, que tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2021 con posibilidad de extenderlo un año más. Entonces ya saben, lo más importante es que aquí abajo en los comentarios tú me digas, bueno, yo creo que este futbolista es agente libre y podría encajar en la Liga MX. Porque yo estoy convencido, para que el fútbol mexicano crezca, necesitamos traer grandes referentes del fútbol extranjero, no cualquier petardo. Necesita calidad la Liga MX, no cantidad. Soy Pepe del Bosque, nos vemos para la próxima.